A lo largo de este año el cantante Luis Miguel logró repuntar su carrera luego de que se diera a conocer su bioserie de Netflix, sin embargo, su gira por México ha estado lejos de lo que se esperaba. De acuerdo con un 1 on Jalisco, debido a los altos precios que tienen sus boletos, varios de los conciertos del Sol de México no pudieron llenarse y en algunos casos lo orillaron a cancelar varias presentaciones. View this post on Instagram Gracias, mi Guadalajara, mi aire, mi vida, mis amigos, mi familia, ustedes mi público son los que me hacen más fuerte cada que lo necesito, no tengo que aclarar nada a nadie solo decirles que soy un hombre de ley tal cual me enseñó mi padre, claro como el agua. Lo que dije la noche de ayer me salió del alma, del corazón, gracias por su apoyo. Los invito a crear conciencia de lo que compartimos en redes sociales para no dañar a los demás sin fundamentos. México son ustedes los que me hacen fuerte. Juntos podimos. Uno de los conciertos recientes del potrillo es que entre los miles de asistentes se han encontrado algunas exnovias de Luis Miguel, hecho que según fuentes cercanas al cantante, le genera incomodidad. La última de ellas en ser vista fue ni más, ni menos que Araceli Arámbula, madre de los dos hijos de Luis Miguel. Fue ella misma quien compartió a través de sus redes sociales un video en el que aparece coreando los éxitos de Alejandro Fernández. De acuerdo con Vanguardia MX, el potrillo se presentó en el Forum Mundo Imperial de Acapulco en el que logró tener lleno total, situación que miles de fans catalogaron como el repunte de Alejandro Fernández en los escenarios, además de ganarse el título como el cantante número uno del país, puesto que ostentó Luis Miguel durante mucho tiempo. Algunos fanáticos de El Sol señalaron que las fotografías de la chule en el concierto del potrillo fueron una clara muestra de cachetada con guante blanco al demostrar que, siempre habrá algo mejor. Este hecho fue catalogado por varios usuarios de las redes sociales como una atraición, pues la bella actriz no debía estar presente con otro cantante que no fuera su expareja. Sin embargo, ella no fue la única, pues la hermosa periodista venezolana Disaire Ortiz acudió a una presentación de Alejandro Fernández en Guadalajara, cuando ella salía con Luis Miguel. De acuerdo con el programa Suelta la Sopa, el heredero del gran Vicente Fernández ha sostenido un par de encuentros con la periodista y hace unos días fueron captados en un exclusivo restaurante de Guadalajara. Con información de 1-1 en Jalisco, Imagen Televisión y Suelta la Sopa Fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.